Bueno chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestro canal, mi nombre es Antonio y en este vídeo de hoy vamos a hacer la reacción al Brawl Talk que tuvo lugar el 22 de abril del 2023, es decir, ayer. Perdón. A las 5 de la tarde, si no mal recuerdo. Vamos a hacer una reacción, a ver qué es lo que nos cuentan Dani, Paula y al parecer Frank. No Franky el Brawler, el Frankenstein, sino Frank, nuestro estimado finlandés. Finlandés no, ni idea. ¿Entró vídeo? Bien chicos y chicas, ahí vamos. ¿Qué es eso? ¿Qué geto tienes Paula a veces? No tengo ese muñeco yo. ¿Sí? No hay problemas. ¿Todo? Bienvenido a Brawl Talk. ¡Oh, come on, man! ¡Electricidad, no! ¡Oh! Nuestra querida amiga Lola. ¿Esa quién es? Ah, la nueva Brawl. Ya está, típico. A ver, un poquito de café mientras tanto, porque si no, me da algo. ¿Qué hace? No tiene brazo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Uh, qué guapo, tío! Me mola eso. Me gusta mucho la animación que están poniendo ahí para el Brawl Talk. Está chula. ¿Qué hace? ¡Palomitas! ¡Esto es de cine! ¡Me encanta, me encanta! ¿Pero Fang es de cine? Mira, pues eso es de cine, me encanta, porque yo soy de cine. Esto es el mismo que no voy a de cine. A ver. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Pero comien! ¡Me encanta! Me encanta. Me encanta. que comienza lentamente pero se aceleran. Tiene una gran gran cantidad de damage, y una gran cantidad de protección. Maze es sugerir en el terreno y agrega una shockwave, orescubrante, dealing damage y knocking back... Oh! Shockwave! ... y no se activa inmediatamente. Pero, claro, si se está cerca, no hay escape. A Brawl Pass King es la jungle queen Maze, en el cual ella cambia su armada a una golden sling. También será lanzada con una 29 gem skin llamada Techman. Ahora vamos a comenzar con las heros de Rumble Jungle. Oh! Que mola estas! Banana Coat! Que mola! Oh! Mola más la paga. Oh! Que cuadraria de Andy! Es super chula esta! Y mientras hablamos de Mecha, ella también tiene un reporte significativo. Ella ahora empieza en Mecha Form y hace varias veces que se rompe durante el tiempo. Pero la Mecha... ¿En serio? Una vez la Mecha se destruyó, te vuelves a la Mecha Form y te necesitas a la Super como antes. Oh! Interesante! Lo que? Te? O es eso! Lo que? O es eso! Dios! Ares o Ares? Ah, no Ares! Mola, Zeus! Ese sí, esta está guapo Parece el Nightwing Ese sí Ah, Remodel Sí, sí Es demasiado caro ¿Qué? ¿En serio? Todas a coletinar Está bien Ahora será preciado a $70 Ok, ok ¿Cómo os gusta el dinero? ¿Es demasiado largo para este brawler estar solo en su casa? ¿Es Buz que obtener un amigo? No, Otis ¡Ouchis! ¡Dios, qué feo es ese brawler! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Es un pato con bigote! ¡Uuuh! ¡Qué feo es ese bicho! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! Perfecto, mola. No tiene como tres básicos. Tienes que cargar un básico. Solo tiene un básico y lo cargas. Vale. ¿Por qué? Yo necesito Star Points. ¿Por qué? Yo necesito Star Points. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En el catálogo podrás comprar la mayoría de los cosméticos que han sido mezclados. Tienes, sprays, fotos de perfiles y skins. El evento especialista y los cosméticos exclusivos, además de los cosméticos y legendarios, no están disponibles para Blink. Puedes acceder el catálogo a través de la página o de la página de Brawler. Ah, o sea, no hay una skin gratis ahí ahora. Ah, solo los cosméticos. 5.000 de esos. ¿Qué? ¿Por qué? 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 El poder de Blink es ahora en tus manos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, solo the underdog. Power league, ah. One of the whispers. One of the whispers. We love those. Subscribe for more, give it a like, and comment what's going to be the first king you buy with Blink. And we'll see you in June. Bye. 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 ahí tenemos esos tres brawlers que meten un proyectilazo que iba a decir una palabrota Maisie hace lo mismo. ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos el nuevo brawler Hank, que es épico, sí, no es mítico, porque mítico es Willow. Este Hank es súper feo para empezar, amigo de Otis al parecer, pero es feísimo, al parecer es un megatanque, la verdad es que todavía no he podido determinar qué es ese Hank, porque es que no sé, o sea, parece un pato con bigote, es que o sea, es súper feo, es horrible, pero bueno, y como podéis ver, Hank solamente tiene un básico, sólo puede darle un básico, se tiene que recargar, este tipo Carl, ¿Carl se llama Carl? Sí, tipo Carl, tipo B o Bea, como le llamo yo, Beatriz. Lo que me gusta es esa bolita que suelta, que es como una burbuja, me encanta, me encanta la burbuja, es súper chula, al parecer hace bastante daño cuando lanza el Hank este, la bolita, la burbuja, puede ser chulo, puede ser chulo, supongo que si es épico estará en el Star Road seguramente, el otro habrá que comprar el pase, una de las cosas interesantes ahora es esto de los bling, que sinceramente no sé si decir me gusta o no me gusta, I like it, sorry, me ha sonado Facebook, que estamos a domingo, chicos y chicas, cuando estoy grabando este vídeo es domingo, hace un buen día afuera y estoy aquí dentro, metido en mi casa, clase para vosotros, esto de los bling, o sea, el cambio, porque desaparecen los Star Points, si os dais cuenta, y aparecen los bling, y al parecer los Star Points, una vez hagan el update, desaparecen un poco, desaparecerán por completo, y sólo tendremos bling, que los bling al parecer también sirven para comprar skins, o comprar otro tipo de cosas, como dicen ellos, Cosmetics, pero Cosmetics, tío, es como si yo me pillara un pinta uñas, o un pintalabios, vamos a ver, qué Cosmetics, o sea, Brawl Stars, o sea, qué es eso, L'Oreal, se derrite en tu boca, no en su mano, no en tu mano, ah no, eso es Eminems, no es Eminems, oh my god, otra cosa que no me gusta para nada, porque antes yo me compro el pase y me sale una skin en el primer tier, ahora yo no me sale una skin en el primer tier, ahora me sale dos mil no sé cuántos pico y pico bling, pues oye, me gusta más la skin, fijaos en la skin, por ejemplo, de esta temporada que es la del primo, súper chula, el mayordomo primo, genial skin, me encanta, y ha habido otras skins súper chulas en el tier 1, me ha encantado, a ver, chicos y chicas, reconozcamos que la del chiclenita, menuda basura, bro, estas, menuda basura, no me digáis que es chula, porque no es guay, o sea, se podían haber enmerado, que hasta Stambo que hayáis hecho una skin de esas, horrible por cierto la de Stambo guys, horrible, y una copia barata de lo que han hecho los brosers, bueno, sí, en general todas las skins que hay, casi todas, me gustan mucho, sobre todo me gusta la de Zeus Bo, me parece, no, Brock, Zeus Brock, me encanta esa skin de Zeus Brock, y todas las skins estas de Max que hemos visto, la de el Max Leopardo y Max Pantera, me gustan mucho la verdad, creo que me gusta más leopardo que el otro, el Cold Bananas es media genio, también, una cosa que se me ha olvidado, la Meg, la Meg, Meg, así, Meg, que ahora empieza, es que es lo mismo, mira, me han hecho lo mismo que le han hecho al petardo este, ¿quién es? Sam, Sam empieza con el ulti, ahora han hecho este, vamos a empezar, hacemos que Meg empiece con el ulti, bueno, empiece con el ulti, empiece ya cargada con la máquina que ya trasca, 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 y luego cuando se le acaba el poder de la máquina, luego tienes que esperar otra vez a que te salga el ulti pegándole puñetajitos al otro, vale, guay, ¿para qué lo ponéis esto? ¿para qué? ¿para que tenga más fuerza? para no sé qué, nada, alteremos un poco las cosas para que, digamos, para que no digan que no estamos haciendo nada, bueno, sí, al parecer han hecho cosas nuevas, está guay, yo sinceramente, Brostars, me gustan las cosas que habéis hecho, a ver, no sé hasta qué punto me va a afectar negativamente positivamente el cambio de Star Points a Blink, no lo sé, la cuestión chicos y chicas es que analizando todo fríamente, me parece que han mejorado mucho las skins, me gustan mucho las skins de Brostars, se han esforzado bastante, el motivo, o sea, el tema Rumble Jumble, me gusta, me parece guay, la relación entre Nita, Leon y Bo, lo siento mucho chicos, Brostars, o sea, Leon y Nita me parece muy bien que sean hermanos, pero no me pongáis a un padrastro, me gusta el motivo, me gustan las nuevas skins, el tema de los Blink, en el sentido de que puedes comprar skins a través de esos Blink en lugar de pagar por gemas, también me parece una buena idea, sinceramente, porque estaba bastante cansado, yo sinceramente estaba bastante cansado de tener que comprar gemas, estaba muy cansado de eso, para poder pues conseguir skins, pero sí, una de las cosas importantes es que el hecho de que tengáis Blink no quiere decir que se puede convertir en gemas, o sea, que son, en lugar de las gemas puedes estudiarlo por Blink, es solamente para cosméticos, es que no me gusta decir cosméticos, es decir, que no podéis comprar el pase con Blink, me entendéis, el pase se compra con gemas, esa es la parte interesante o digamos tricky. Bueno y resumiendo, Brostars, me ha gustado lo que habéis hecho, lo del Blink, hasta que no lo tenga, hasta que no lo pruebe, hasta que no lo pueda probar, no voy a decir está bien o está mal, por lo menos por ahora sí, el hecho de comprar skins a través de gemas, otra vez de Blink, me parece una buena idea, porque por lo menos así no tiene la gente que estar gastando ese dinero en gemas, nuevas skins muy chulas, los dos nuevos Brawlers también me gustan, sinceramente, estéticamente, el Hank no me gusta nada, pero bueno, ya veremos cómo se juega con él, en general, aceptamos barco como animal acuático, Brostars, de nuevo esta temporada, voy a daros un aplauso como la temporada anterior, y bueno, chicos y chicas, ahora sí que me despido de vosotros, espero que os haya gustado este vídeo, esta reacción al Brostar de esta temporada, y pues nada, si os ha gustado, darle al like, suscribiros al canal, darle a la campanita para recibir notificaciones de nuestros maravillosos vídeos, y voy a poner un short también de este vídeo en YouTube para que veáis lo guay que son nuestros vídeos, y lo disfrutéis en menos de un minuto. Chicos, chicas, un abrazo a todos, cuidados muchísimo, hasta la próxima, chao, chao.